hola hola bienvenido a cocinando con saini y yo soy saini y hoy estamos haciendo enchiladas tuviste hace unos días estuvimos haciendo la salsa de enchiladas por acá arriba la receta por si no lo has visto ven mira aquella y después viene para acá hacer eso antes de hacer esta receta de aquí las enchiladas es una receta tradicional mexicana tú sabes yo soy cubana no mexicana por lo tanto la receta que vamos haciendo hoy no es tradicional es como yo lo hago porque para mí las enchiladas es lo que hay perfecto para hacer otro uso a la comida que ya hicimos por ejemplo si hicimos pollo y nos quedó si compramos un rote de costco o de sam's o de cualquier tienda pues ahí lo tenemos usado ya tenemos algo listo si tenemos picadillo que hicimos y nos quedó pues lo podemos usar la carne va a usar cualquier cosa que ya tengas no tiene que hacer carne si no te queda nada pues por simplemente ponerle cebollita y el y el resto de las cosas como vas a ver los ingredientes y omitir la carne lo hace vegetariano lo puedes hacer como tú quieras es en la misma categoría que yo le digo del hombro frito porque el hombro frito vas a poner lo que te quedo el día anterior aquí vas a poner lo que te quedo el día anterior no hay ningún problema con eso es para que no quede comida que vamos a botar si me entiendes ok como te digo como yo lo hago es con comida que me quedo del día anterior y lo vas a ver acá primero puerquito si quieres saber la receta del puerquito igual te la voy a estar dejando acá arriba dentro de este le hice un poquito diferente de esa receta porque la receta que estoy estudiando es la tradición cubana que la hacemos en el horno o en el otro día estaba apurada no tenía tiempo para estar vigilándolo en el horno y le hice la depresión mismo procedimiento lo voy a ponerlo en el horno puse todo el horno puse la depresión y lo dejé que sea abundante fácilmente entonces ahí tengo el puerquito que va a ser mi carne para sazones vamos a necesitar un poco de chili comino y orégano estos son los sazones que a mí me gustan en tu casa tus reglas lo que más te guste obviamente sal y pimienta no puede faltar cebolla que ya sabemos es congelada explicado varias veces como yo la preparo por supuesto ya sabemos nuestra salsa enchilada este es lo que preparé hace unos días para otra receta que hice igual pero me quedo vamos a usarlo esto es una salsa de queso como es la salsa de queso dos cucharaditas de mantequilla en una olla la de que sintiera la leche dos cucharaditas de harina lo mezclé todo para que se cocinara la harina y le fui echando leche poquito a poco hasta que se hizo una consistencia de una crema me gustamos como tres cuartos a una taza de leche a eso le agregué queso y lo revolví hasta que todo se hizo una pasta y aquí quedó adicionalmente porque nunca podemos tener muy poco queso tengo queso también rallado que lo lo pegamos nosotros acá obviamente no podemos hacer enchiladas sin tortillas las puedes hacer en tu casa las puedes comprar en este caso estás viendo las compras en la tienda tu toma fácil obviamente vamos a necesitar el aceite y eso es todo a la candela y vamos a empezar esto ya esa es la prueba del mercurio como tú ves el agua no se evapora empieza a caminar eso significa que la que la cazuela pues la sartén en este caso ya está lista vamos a agregar el aceite y y y y sal y pimienta a hacer todo mejor aquí les voy a dejar que cojan un poquito de el de color como que se suavicen como que se cocinen un poquito y se pongan blanditas esto va a tomar unos dos minutos máximo ve ya están cogiendo un poquito de color y no ha pasado ni un minuto esto viene siendo como un cuartico de cucharadita de orégano más o menos lo mismo de comino como te decía al inicio esto es al gusto y como media de polvo de chile vamos a cocinar las especies mmm el olor oh yeah si tú sientes lo que yo estoy sintiendo aquí agregamos el pollito aparte de que el pollito el pollito no el puerquito el puerquito ya estaba cocinado con este vamos a separarlo mejor que va a ser mejor a la hora de porcionarlo y aquí lo que estamos es obviamente preparando el relleno calentando todos mis ingredientes porque yo no quiero ponerle nada frío esto es un hueso esto es un hueso no te puedo creer un hueso ¿tú ves? ahí está que todo se combine con esos sabores al echarle estas otras especies ahora que no tenían originalmente pues ahora le estamos cambiando el perfil del sabor así que no nos va a saber lo mismo ay si fuimos un poerquito cubano ayer entonces ahora el mismo poerquito no 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 este es un poerquito mexicano ahora ya en el cubano ahora es mexicano lo estamos transformando ¿ves? vamos a echarle un poquitico de la salsa no toda desde que esa salsa tiene cualquier cantidad de sabor y por ultimo pero no por menos nuestro queso este es el queso que te decía la salsa de queso que yo hice el otro día eso ya me dijo el horno que está precalentado esperando por mí ahora es que vamos a echar el resto de mi salsa de enchilada porque la vamos a calentar le eché un poquito de agua para sacarle todo lo que me quedó adentro y se vamos a echar acá ahora obviamente esto me va a hacer que me quede un poquito líquida pero no importa porque la vamos a poner a que vapore ok lo voy a dejar ahora que hierva y después que esté hirviendo le voy a bajar un poco la temperatura y lo voy a dejar que cocine dos, tres, cinco minuticos máximo cosa que se vuelva a concentrar y me quede un poquito más espesa ok quiero que veas ves como ya empezó a espesar tardó un minuto dos máximo bueno vamos a cambiarlo al próximo pot ahora lo que estamos haciendo es calentar las tortillas no tiene que ser nada de otro mundo solamente para que tengan su poquito de calor calenté como cuatro tortillas nada más porque el envase que estoy usando hoy es pequeño tú puedes usar el envase del tamaño que tú quieras y poner la cantidad que tú quieras obviamente esto es al gusto del consumidor estoy echando un poquito de mi salsa abajo vamos a entrar con el relleno esto caballero es bien fácil ok acá está pacata 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 y pacata pum empezamos el primero y ahí vamos con el otro pacata 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 pum ahí vamos dos más una vez que ya las tenemos todas preparadas aquí venimos con nuestra salsa y no escatillen ok y el queso por todo arriba porque yo no sé ustedes que a la que me gustan mis enchiladas con bastante queso esto lo voy a poner ahora en el horno que ya está precalentado a 350 grados por aproximadamente media hora pero mantén un ojo en tu queso que no se vaya a quemar a cuenta de que todo está cocinado lo único que falta es derretir el queso eso es lo que tenemos jajajaja tararara y ahora sí jajajaja 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 no sé si puedes oír el jajajaja jajajaja vamos a sacar este pipe de ahí deja ver si no lo rompo oh lo voy a romper oh lo voy a romper oh y mamá se rompió oh la 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 ah tuviste esto tuviste esto ya por poco yo empiezo a comer sin haberte enseñado no sé si puedes ok tú no puedes oler lo que yo estoy oliendo pero yo te garantizo que tú metes ahora en la cocina tú pones dos o tres ingredientes juntos echas tu salsa de enchilada lo pones en el horno a derretir con queso y el olor jajajaja vamos a probar esto vamos a quemarlo aquí hoy al cabo el billete esto es un ajo de papa tuve el humo no sé si lo puedes ver pero el humo está que sale oh my god no tengo palabras no tengo palabras exquisito no llega ok está exquisito y está esta enchilada vete digo vete a la cocina pon dos o tres cosas juntas tú viste no es nada difícil en la preparación como tal lo que se demora son como 10 minutos no que 10 minutos 5 minutos lo máximo limpias el refrigerador nada va a la basura y encima de eso tienes una cosa tan derecha como esta me ensucié me ensucié a ver bueno tu sabes lo que toca ahora el dedito hacia arriba que yo se que te gusta el video suscribete al canal si no lo has hecho ya darle a la campanita para las notificaciones de ножas ya sabes también la pestaña si vamos a participar pelas y est practice